Reglas para un caballero es un libro escrito por el autor estadounidense Ethan Hawke, publicado en 2018. El libro se presenta como una guía de ética y moralidad para los hombres jóvenes, inspirada en los escritos del filósofo estoico Epicteto. En el libro, Hawke presenta una serie de reglas que considera fundamentales para ser un caballero moderno, tales como ser honesto, mantener la calma, cultivar la empatía y la compasión, y tener una curiosidad constante por el mundo. El libro también incluye reflexiones personales del autor sobre su propia vida y experiencia como actor, escritor y padre.